3, 2, 1, acción. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos con otro video dándole tips a ustedes para que se les haga más fácil su camino por YouTube. Hoy vamos a hacer algo que me estuvieron pidiendo por ahí, algo bien sencillo y bien importante que es conectar las redes sociales que usted tiene, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, conectarlas todas con su cuenta de YouTube. Es decir, en otras palabras, que usted o su suscriptor desde la página principal de YouTube ya tenga acceso a todas estas páginas o redes sociales. Entonces es bien sencillo, vamos por acá para no demorar mucho el asunto, vamos por acá. Tiene que ir primeramente a su página principal. Cuando esté por acá, va a venir acá donde tenemos este botón que dice personalizar canal. Aquí lo pueden ver, personalizar canal. Lo que va cargando por acá, les digo que es un batazo, como decimos por acá los cubanos, porque esto va a permitir que sea una conexión completa de todas sus redes desde la misma página de YouTube y que todos sus suscriptores puedan estar chequeando. Si usted tiene grupos, si usted también hace otro tipo de publicaciones en Twitter, en Instagram y que tenga una conexión total de su usuario o suscriptor con todas lo que es las redes sociales. Entonces ya, después que está en esta página aquí, aquí pueden ver que ya las tengo por aquí. Ya las tengo en esta esquina, el de donaciones, que ya se lo dije, y mis redes sociales, las que utilizo más. Cuando esté por acá, simplemente tiene que venir aquí donde dice acerca de, aquí lo pueden ver, acerca de, le va a dar ahí y lo va a llevar directivo directivo a donde usted tiene que agregar estas redes sociales. Es bien sencillo, en este caso ya las tengo ya, pero lo único que tiene que hacer es copiar en el enlace y pueden ver, ya las tengo, ya tengo puesto mi Facebook, mi Twitter, donaciones e Instagram. Cuando está en esta página que estamos acá, simplemente tiene que venir aquí a donde está el lápiz, este lápiz que tenemos por acá, le va a dar ya para que usted edite y va a darle al botón de plus o más, donde dice agregar. Así de sencillo, bien fácil, va a poner acá el nombre de la red, como esta aquí, su Twitter, Instagram, y después va a copiar y poner acá el enlace directo a su red social y después viene y da listo. Voy a hacer un ejemplo para que vean, para aquellos que no sepan cómo copiar el enlace y ponerlo acá, como va a salir por acá, en esta pantalla. Voy a irme para la otra pantalla que tengo por acá y le voy a decir cómo es que se copia el enlace. En este caso yo lo voy a hacer del Instagram, ya lo tengo abierto para hacer más rápido el video. Usted va a venir a donde está su enlace y aquí, en este caso, esto que usted ve aquí arriba, esto que usted ve aquí arriba, es la dirección de su enlace. Simplemente se va a parar ahí, le va a dar el copy y cuando la copia, y ahí lo tiene ya. En este caso, voy a venir nuevamente por acá, voy a remover esta pantalla y voy a volver a poner la otra pantalla que tenía para decirle dónde es que tiene que pegar, dónde es que tiene que pegar este enlace, donde le estaba diciendo y ya, así de simple vas a tener su botón creado de acceso a las redes sociales. Es bien sencillo, va a venir aquí, aquí va a poner en el caso ya de Instagram, que ya lo tengo, después va a pararse acá en la URL y va a darle paste. A la vez que ya le dio paste, que ya lo va a copiar aquí, le va a dar listo y ya completo, ahí lo tiene, así de sencillo. Es un ejemplo, como puede ver, se lo voy a dar aquí, paste, y ahí está ya el enlace o la dirección web del sitio, en este caso, de Instagram. Ya después le da listo y ya, en este caso, como yo lo tengo, no lo voy a hacer. Aquí tendría que poner Instagram, que ya lo tengo seteado y después le da listo. En este caso, como pueden, ya lo tengo por acá, así que no es necesario, lo voy a eliminar. Ya después le da listo, le va a salir en su página principal sin ningún tipo de problema y le va a salir ahí, donde yo le enseñé. Vamos a ver por acá, se lo voy a enseñar aquí, para que puedan ver que es donde le salen aquí. Le va a salir por acá, en esta esquina de ahí, todos los botones y sencillo, cuando viene el suscriptor y ya lo tiene ahí, así de fácil, lo pueden ver acá, en este mismo caso, le voy a dar acá, Instagram, y lo pueden ver que me llega directo a mi Instagram. Ya, en este caso no lo van a ver, porque tendría que poner otra pantalla y no lo hice. Pero bueno, así de simple, ya cuando usted le da ahí ese botón, lo va a llevar directo a cada red social que usted agregó. En este caso, Twitter, Instagram, Facebook y aquí el botón de donaciones que ya se lo mostré. Bien sencillo, mis amigos, bien sencillo, bien fácil. Otro tip que le estoy dando por acá, la manera de cómo hacerlo, así de sencillo, así de fácil. Y es otra herramienta que nos puede ayudar a tener un mejor desenvolvimiento en YouTube. Aquí está mi página, la remuevo y ya está. Sencillo, así de fácil. Así que se lo sugiero, ponga sus redes, que siempre es bueno tener las redes para que nos conectemos totalmente con nuestros suscriptores. Así que, mis amigos, no hay más nada. Si tiene alguna duda, si quiere saber sobre algo más, sobre algo más, solamente déjenmelo saber acá en los comentarios y con gusto los voy a ayudar. Así que, no queda de otra, seguimos en la batalla, seguimos en el camino. Chao, se acabó la actividad.